Es que me han traído muchas cosas los Reyes, he tenido mucha suerte, así que tampoco me quiero gastar mucho. Pues unos 100 papos y me los quiero gastar todos en las rebajas. Sí, tenía un presupuesto que Reyes no me lo he gastado y me he venido a las rebajas. Pero no creo mucho en las rebajas. Bueno, de momento sí, porque un abrigo que me quería comprar lo he encontrado y rebajado de precio.